Como Secretario del Interior estamos comprometidos con los niños, niñas y adolescentes del Departamento del Tolima y estamos haciendo una gran campaña en contra del reclutamiento forzado en nuestro departamento. Le pido la colaboración a usted, padre de familia que me está viendo, revisen sus hijos, estén pendientes de hecho. También les pido a ustedes, profesores, revisen a sus niños y estén pendientes de ello allá en las instituciones educativas del departamento. También le pido a ustedes, niños, que no se dejen convencer de estas maniobras que están utilizando estos bandidos para engañarlos. No se dejen convencer de estas artimañas porque tienen que pensar en su futuro. Y por eso desde la gobernación del Tolima estamos comprometidos y la campaña se llama Piénsalo, es tu futuro.